La Pobreza Laba platos, empecé y me quisieron humillar Ahora las cosas cambiaron, traigo equipo pa' cambiar Montando mi propia empresa y no humillo a los demás Con un aprieto, una vereta, pa'l que se quiera pasar Tomándome una de ultras pa' la mente relajar Agarro la diiselona para irme a ruletear Familia es lo primero, por eso soy lo que soy A mi madrecita linda me manda su bendición Y mis hijos tan queridos, doy la vida como no A todo el que quiera saberlo, soy el nano como no Seguimos haciendo verde, siempre ando al pie del cañón Pronto miraré a mi gente, voy a darles un vueltío A la hermana que fue mi madre, le mando un abrazo La pobreza no se olvida, por eso soy lo que soy El apellido reséndido, portamos con honor Con un aprieto, una vereta, pa'l que se quiera pasar Tomándome una de ultras pa' la mente relajar Agarro la diiselona para irme a ruletear Mi familia es lo primero, por eso soy lo que soy A mi madrecita linda me manda su bendición Y mis hijos tan queridos, doy la vida, sí señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!